¡Hola! He empezado ya a grabar, no sé dónde pondré esto, a lo mejor va en un vídeo aparte o no sé si lo pondré a lo mejor en la pequeña guía que tengo pensado hacer del evento nuevo, que deberíais estar todos spameando como nariz, como enfermos, pero estaba aquí con mi colega de la llamada y el desgraciado ha sacado a Roger en la multi de antes que lo saqué yo, lo cual me ha dolido y como he visto que ha tenido suerte he dicho, va, el otro día mi abuela, muy agradecido a ella la verdad, me dio 50 euros de regalo de reyes y he dicho, voy a meterlos aquí, pero claro, 50 euros son menos multis que 100, entonces yo he puesto otro 50 de mi parte y ha acabado ocurriendo la magia, entonces, 335 gemotes que se van a ir a Oden, solo le he tirado un único multi a Oden, un único multi y me ha salido Katakuri super tipo, o sea, estoy bastante contento, estoy bastante, bastante contento, pero de igual manera, estaría bastante bien el tener la opción de conseguir a nuestro querido amigo Oden, porque obviamente, pues bueno, estos dos personajes han roto totalmente el juego y además recordad que estos personajes no se sabe cuándo van a volver a venir, son los primeros super sugofest y no se sabe cuándo van a venir, pero febrero que hace bien el aniversario, vale, la idea está en si conseguimos a Roger pronto, ojalá, a Oden eso, a Oden, a ahorrar lo máximo posible para Sanji y Luffy, que ya sabéis que en febrero deberían llegar, ya iremos viendo, así que nada, vamos para allá, objetivo insisto, Oden, e irnos del banner super contentos, algo más del badge que me pudiese interesar, el badge son solo los 4 RR nuevos, ¿no? O sea, no cuentan el resto de Legends Featured, ¿o sí? No, no, el badge es solo de los nuevos 4 RR Estos conceptos aún voy bastante perdidito, pero, a ver, si tuviese que pedir algún Legend para sacar de este banner, voy a revisar un poco los Featured, es que está Oden, Eh, bueno, el Sabo super tipo, que estaría bastante bien, Arlong Crew, y el resto ya me dan bastante igual, sí, Oden, eh, Sabo super tipo y Arlong Crew, es lo único que quiero, realmente, si me salen cualquiera de esas 3 cosas, yo me voy contento, obviamente, Oden, lo principal, así que, vamos para allá, Oden ha tenido mucha suerte, así que yo también quiero, eh, jodecito, pórtate bien, vamos allá, primero multicracia, guapetón, quiero animaciones de Legend, eh, ¿vale? Tenemos, tenemos Umirasha, tenemos estrellitas, tenemos tal, vamos a tener gato, ¿verdad? No tenemos gato, pero tenemos estrellas rojas, Legend, dámelo, Luffy, este tío ha sacado 4, 4 Legends en la misma multidio, yo quiero también, eh, 3, yo, yo espero sacarme, por lo menos un par, estaría bastante bien, bueno, pues no te preocupes, con, con 2 me apaño, no te preocupes, o sea, con 1, venga, va, me voy a ir muy contento, si ocurre, me voy a ir muy contento, y a partir de aquí ya ahorrar como un maldito cerdo, te imaginas que en el primer multi, Oden, en el primer multi estaría bien, eh, pero guapo, estaría bastante, uh, no lo tenía, este señor, o sí, no lo sé, no, no lo tenía, perfecto, Esto sí, y aquí está, Oden Este fue, creo, el primer Legend que me saqué en este juego Este es el azul, sí, este lo tengo Este no lo tengo, o si lo tengo, no lo sé, ni idea, le ponemos el candadito por si acaso, este es muy bueno, así que contento, y... ¡Legend! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Let's walking go! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Let's go! ¡Qué fácil es este videojuego! Gracias, Yaya, por permitir esto Sí A ver No debería tirar más Pero yo creo que para celebrar Llegamos a la cuarta, que es una gema Claro, llega a la cuarta, es una gema Y a partir de ahí ya, Palani Pero joder, joder, qué bonito Qué bonito es One Piece Por fin un juego que me gusta pulear cosas, coño Sí Vale, estrellitas, otro Legend Feliz, feliz Ahora, Arlon Crew Osabo Super Tipo Y me voy gigafeliz Uno Te va a salir Oden otra vez Dos Qué contento estoy, de verdad Qué contento estoy No puede ser Bueno Te lo dije, pero Los Oden los regalan Estamos bien Joder Ojo Otro Oden no, eh No lo tenía Sé que es el Creo que el primer valor blanca del juego Pero no lo tenía Solo por Creo que es el primer Legend del juego Perfecto Contento, contento No lo tenía Todo lo que sea coleccionar está bien Esto es Katakuni Super Tipo Ah, no, no Es el STR Vale, perfecto Tampoco lo tenía Pensaba que era el Super Tipo sin evolucionar Contento, contento, contento Oye, otros tres Legends en el Multi Ni tan mal Ahora tiraremos el último Y ya Y ya felicidad A partir de aquí ya Barquito Los barquitos que me tenga que pillar Y full ahorro A por Luffy Sanji Que es lo que toca gente Pero vamos Me he hinchado O sea, me he hinchado muy fuerte Multi, una gemita Y nos despedimos como De estos banners Como Dios manda, ¿no? Como Dios manda De hecho Va a ser el Multi El Multi ¿O no? Igual no A ver si hay suerte Y sale uno por lo menos Ojo Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vale Dámelo Oh, Bacarap Muy buena Kemi Hostios, que me han salido Dieciocho mil veces Y Esto le va a dar mucha rabia A mucha gente Pero a mí me da mucho igual Yo soy consciente De que De que mucha gente Me va a odiar Me va a odiar más por el Kaido Que por el doble Por el doble Oden Pero Uff No me hacía ningún tipo de falta En fin Me voy obviamente muy contento Esto ha sido una locura Esto ha sido una Una completa locura Así que Sin más gente Muchas gracias por ver Los vídeos de OPTC De verdad que lo agradezco muchísimo Me despido aquí Junto con mi colega Adel Vamos a ponernos a Bueno, me voy a poner a Entrenar lo que me ha salido Muchas gracias Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Voy a aprovechar Ahora que estoy farmeando esto Y digo Bueno, he conseguido un ticket más de Legend No tiene nada que ver Que así Agargo un poquito más el vídeo Y se llega A los minutos mínimos Para poner anuncios extra Gente, ya sabéis que Viendo los anuncios del canal Apoyáis Así que ¡Deshabilitad el Adblock! Me cago en la puta Tengo un ticket de Legend Y Hoy estoy Muy mamadísimo Este ticket de Legend Me va a traer al Low V3 He estado con mi colega aquí Viendo equipos de PvP Bueno, los ha estado mirando él Y todos Absolutamente Todos Llevan al Low V3 Y ya sabéis que no lo tengo Y también sabéis que Low V3 Bueno, que Low Es mi personaje favorito Te garantizan un Legend Que hizo su aparición ¿Cómo? ¿Esto qué significa? Adel This Special Red Recruit Includes Sugofest Exclusive Characters That are available As of O sea, as of Antes Incluye todos los Los Legend De anterior Hasta el 27 de diciembre Es decir Ah, bueno Que no salió ni Roger ni Oden Efectivamente Vale Va a salir aquí Todos los Legend Es decir La salida del juego Es decir Me saco al Barba Blanca ¡No! Low V3 ¡Dámelo! A ver Es un Legend Muy bueno Tío Tengo 18 De esto ya Es un Legend Muy bueno A ver No me puedo quejar Después de lo que ha ocurrido hoy No me puedo quejar No es Low V3 Pero ya saldrá Ya saldrá No tenemos ningún tipo de brisa Ahora sí Me despido Espero que os haya gustado el vídeo Lo de siempre, gente Compartidlo con vuestros amigos Suscribíos al canal Para más optc Y aparte Que esto no lo he mencionado antes Pasad por el Discord Gente, de verdad Que merecen la pena En el Discord tenemos un montón de guías Tenemos un montón de gente Que sabe un montón Así que lo tenéis abajo En la descripción siempre Dais al botón del Discord Os unís Aceptáis las normas Importantes Si no, no podéis ver todos los canales Y os metéis Que hay una comunidad increíble Ahora sí que sí Me despido ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!